Música Música Algún día, un palíndromo les puede salvar la vida. En estos tiempos donde abundan los métodos, las técnicas y las terapias para mejorar la salud y el rendimiento, es extraño que nadie haya reparado aún en las virtudes de los palíndromos. Yo les voy a hablar de eso. Habré tenido unos 7 o 8 años cuando mi abuela me presentó a los palíndromos. Me dijo que escriba el nombre de esta hermosa provincia argentina y luego me dictó esta famosa frase. Me dijo que la lea al revés. Dábale arroz a la zorra del abad. No lo podía creer. Estaba maravillado. No sabía qué significaba un abad, ni tenía otra interpretación para la palabra zorra. Pero sabía que ahí había magia. Y esa magia era la magia de una pasión que se estaba despertando en mí. Desde esos tiempos empecé a leer todas las palabras hacia atrás. Y me di cuenta que estamos rodeados de palíndromos invisibles hasta ese momento ante mis ojos. Luego empecé a buscar los palíndromos más ingeniosos que había creado. Y di con frases tan hermosas como amo a la pacífica Paloma, nos ideó Edison, yo hago yoga hoy. O la ruta nos aportó otro paso natural. Hasta esos tiempos, para mí, crear palíndromos era algo de genios absolutos, como los físicos de recién. O alguna revelación mística. De ese modo yo explicaba palíndromos tan perfectos como Eva y Yahvé, o simplemente Alá. Después me di cuenta que crear palíndromos lo puede hacer cualquiera. Y eso lo descubrí en un ascensor leyendo el botón de la luz. Y descubrí el poético Luz Azul. Del mismo modo, yendo a un baño de un bar, descubrí el Soñaba Baños. Desde ese tiempo empecé a crear mis propios palíndromos. Empecé con frases como, ánimo de mono me domina. Luego con pequeños poemitas, poemas más complejos, historietas ilustradas. Iba probando formas hasta que llegué a escribir un palíndromo súper extenso y complejo. Que era la obsesión que había tenido desde siempre. Que tiene 6.886 palabras. Y que abarca 70 páginas más o menos en total. Y fueron cuatro meses de completa locura. Que al final terminé sofocado con un libro. Completamente inútil y nada popular. Pero era lo que yo buscaba. Y yo creo que es aquí donde está el límite entre la pasión y la locura. Porque esto que para la psiquiatría puede ser un síntoma de una neurosis. O para la economía la inversión de tiempo útil en algo completamente improductivo. Para mí significó el conseguir una meta que yo estaba buscando. Y yo creo que sea cual sea esa meta. Por más ridícula o absurda que sea. Es donde se define el límite entre la verdadera pasión y la simple locura. Y por cierto, los palíndromos son una actividad muy saludable. Por eso ahora yo les voy a contar de todos sus beneficios. Y les voy a decir por qué. Algún día un palíndromo les puede salvar la vida. Pero antes vamos a empezar con un veloz recorrido histórico por la palindromía para darles una idea. Uno de los primeros antecedentes que se tiene es el cuadrado mágico en algunas ruinas romanas de Europa. Que además de ser bidireccional tiene otra dirección vertical. Esto le ha dado el nombre de cuadrado mágico. Que además eran hechos interpretaciones numerológicas, cabalísticas y hasta religiosas. Vinculados siempre a la magia, los palíndromos. Luego a lo largo de los siglos encontramos algunos palíndromos dispersos. Como este latino inscripto en unas iglesias de Europa. Este griego también inscripto en iglesias de Europa. Uno latino atribuido a Dante Alighieri. Uno en italiano a Miguel Ángel. Y así llegamos al siglo XX donde la palindromía empieza a florecer. Primero de la mano de escritores consagrados como James Joyce en habla inglesa. Y en nuestro idioma, nuestro compatriota Juan Filloy. Uno de los primeros coleccionistas y teóricos de la palindromía. El mexicano Augusto Monterroso. En un capítulo llamado Onis es asesino de uno de sus libros. Nuestro querido Julio Cortázar. En un cuento lejana. Nombra cuatro palíndromos que ya él los hizo famoso. Y el venezolano Darío Lanzini. Que en su libro Ir a Darío empieza con los primeros poemas y producciones literarias palindrómicas. Y así llegamos a finales del siglo XX con el Club Palindromista Internacional. Donde un grupo de intelectuales lúdicos y un poco excéntricos. Se juntan a compartir palíndromos. Y editan una revista desde el año 87 hasta la misma fecha de hoy. Dedicada a los palíndromos. Como se imaginarán cuando conocí este grupo. Para mí fue una felicidad tremenda. Por primera vez conocí a alguien que podía compartir esta pasión excéntrica conmigo. Y fue una prueba de que tan loco no estaba. Y ahora empieza, al decir de mi amigo Pérez Ruiz, la era de oro de los palíndromos. Porque hay, a pesar que la gente ni conozca la palabra, miles de palíndromos en el mundo, de todos tamaños, de todas formas, palindromistas en todos los países. Y se ha iniciado una ola de publicaciones palindrómicas con el objetivo de jerarquizar este arte. Y con ese objetivo, en 2009 iniciamos el grupo, el movimiento literario palindrómico REVER. Que el objetivo es hacer que el palíndromo deje de ser un simple juego y se lo considere una forma literaria. Una verdadera composición literaria. Y de ese modo, la palindromía llega hoy aquí en 2013 a TEDx. Y yo me propongo demostrarles que además de un juego y una composición literaria, tiene que ser considerado un método de entrenamiento mental. Por eso les voy a contar 10 de sus beneficios para nuestra salud mental. Y finalmente les voy a decir por qué un palíndromo algún día les puede salvar la vida. La experiencia palindrómica es una experiencia muy particular. Una mezcla entre hacer cruceramas y escribir poesías. Un juego y una búsqueda de sentido. Además, el palíndromo es una obra activa, porque está implicada en su propia creación. Mientras uno escribe de un lado, el palíndromo se autoescribe del otro. Esto da particularidades muy interesantes y beneficios a nuestra salud intelectual. Por ejemplo, ejercita holísticamente el cerebro. Este es el primero de los beneficios. Una vez en una presentación, una maestra me dijo que le interesaban los palíndromos porque trabajaba con personas con Alzheimer. Como todo juego de ingenio, ejercita la lógica del cerebro. Pero el palíndromo va más allá, porque la simetría ejercita la intelectualidad del hemisferio izquierdo. Pero la búsqueda de sentido, la intuición del hemisferio derecho. Por eso es una ejercitación holística en un mismo ejercicio. Estimula la sorpresa y la creatividad. Nunca sabemos cómo va a terminar un palíndromo. Y eso nos conecta con la creatividad que todos tenemos dentro. Nos conecta con el juego y la risa. Porque es un juego que lo hacemos seriamente. Y entendemos que siempre podemos darle un sentido lúdico a la vida. Y siempre nos regala una sonrisa, por más que no sea gracioso. Nos revela la importancia de lo insignificante. Porque cada letra en un palíndromo es fundamental. Y ahí entendemos el valor de las pequeñas cosas. Promueve el cambio de enfoque. Porque empezamos a escribir un palíndromo y del otro lado nos aparece algo completamente distinto. Si escribimos amor, aparece Roma. Entonces de un enfoque amoroso pasamos a uno histórico. Y así inevitablemente tenemos que estar cambiando de enfoque y buscando soluciones alternativas. Nos despierta habilidades dormidas. Nos exige un pensamiento tan complejo a veces que despierta habilidades que ni siquiera nosotros sabíamos que realmente teníamos. Nos induce a la búsqueda del equilibrio. Porque el palíndromo básicamente es equilibrar el sentido de los dos extremos. Y esto inmediatamente lo llevamos a la vida. Nos amiga con el fracaso. Porque de 100 palíndromos que empezamos, uno probablemente llegue a un fin satisfactorio. En este sentido, el fracaso deja de ser un fantasma y empieza a ser un tramo inevitable en el camino al éxito. Ejercita la flexibilidad y la adaptación en la búsqueda de objetivos. Porque nos enseña cuándo tenemos que acatar las circunstancias de las leyes que son muy rígidas. Y cuándo atacar para llegar inevitablemente al palíndromo. Porque sin esa convicción terminamos diciendo, es imposible hacer palíndromos. Y que no lo es. Y finalmente, nos ofrece respuestas a dudas existenciales. Porque como dije, el palíndromo siempre nos sorprende y está vinculado a un aire de magia. En este sentido, lo podemos usar como un oráculo para preguntar sobre dudas existenciales de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando mi amigo Cristian me dijo si podía venir acá, como era un poco complicado, acudí a la palindromancia. Y encontré, acude y educa. Entonces tuve que... Inevitablemente tuve que responder, yo voy. Pero del mismo modo, y que es lo que nos trae acá para ir concluyendo, podemos apelar para preguntar sobre el sentido de la vida. Y la pregunta por el sentido es siempre una pregunta por el ser. En este camino a la búsqueda de la propia pasión que está lleno de dudas y de obstáculos. Debemos ser lo que se nos impone, personas adaptadas, normales, productivas, o ser lo que realmente somos. En este punto, el palíndromo es inflexible. Y las respuestas son contundentes. ¿Se es o no se es? ¿Somos o no somos? Y por si les queda alguna duda, insiste. ¿Sos o no sos? Así podemos ver que los palíndromos nos enseñan que no hay escapatoria. Debemos asumir lo que somos, enfrentar nuestra pasión por más absurda o extravagante que pueda llegar a ser, y con convicción, pararnos frente al mundo y decir, yo soy. Soy lo que busco, soy lo que elijo, soy lo que quiero. Simplemente, yo soy. Para finalizar, les tengo que decir, no me he olvidado, porque algún día un palíndromo les puede salvar la vida. Imagínense si se pierden en un desierto inexplorado, o en alguna isla desierta. Un palíndromo les puede salvar la vida. Y les dejo con este. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.